En un recorrido por los sectores afectados tras las lluvias que por alrededor de 12 horas consecutivas se registraron en la ciudad de Tena y Archidona causando el crecimiento de los ríos, se evidencia que otro de los lugares donde el río causó angustia es el barrio Tereré, mismo en donde no se registraron víctimas, pero los habitantes se llevaron un gran susto. Está bastante crecido y esto da miedo a los agujos del barrio, esto puede ser que colapse más y se pase el agua. Continuando con la cobertura de lugares afectados por la creciente de los ríos, los moradores del chimbadero de la vía Tena-Archidona se mostraban temerosos, debido a que el río que atraviesa este sector se elevó alrededor del 50% hasta llegar al borde de las viviendas. Por favor se preocupe porque ya constaba en el presupuesto, ya constaba la lista, la nómina de nosotros para que nos atiendan con los aviones. Pediría al nuevo señor alcalde que por favor nos ayude para que tomen nota de esta situación. De la misma manera en la parroquia alpano se evidenció la creciente de los ríos en donde los habitantes manifestaron que no es la primera vez que sucede. Chacra, playa, así todo ya. A ver, ¿cómo ves usted? ¿Cómo esta ríos está full? Por eso a la gente que por favor tenga la bondad, por favor que cuide sus casas, a lo menos va a crecer más y pues su procuración que se cuide. Afortunadamente no se registró mayor novedad en estos sectores, donde los ciudadanos piden la colaboración de las autoridades para sentirse más seguros y evitar próximos incidentes. Aritve, la Televisión Pública.